¡Hola chicos! Yo soy Patricia Villar y en esta ocasión estaba súper enojada. Yo sé que muchos se identificaron con esto. Llegué octubre, absolutamente toda la tarde buscando cosas de Halloween para decorar mi casa. Todo el año esperando esta época y llego y me encuentro puras cosas de Navidad. No sé si llegué muy tarde o este año no le echaron ganas. Visité demasiadas tiendas y lo único que pude comprar... ...fue mi máquina de humo. No me arrepiento. Si me lo preguntan fue una gran, gran inversión. Soy una señora ocupada y aunque vi tutoriales fáciles de hacer en Internet... ¡Fáciles! No me iba a dar tiempo y tendría que viajar nuevamente a comprar todas las cosas. Saben que vi un Skyrim Pool, en Skyrim Pool no venden nada. Solo venden comida y cosas de ese estilo. Entonces decidí improvisar y a petición de muchos de ustedes... ...les enseñaré cómo hice mis botellitas. Pueden funcionar como decoración para Halloween, pero también se ven bonitas. Como decoración normal. Esas son muy chulas. Muchos de ustedes pidieron el tutorial por tan simple y chafa y barato que es. Realmente no tenía ganas de hacer ese tutorial. Es demasiado simple. Es demasiado barato. Pero ya tenía como un año que no hacía un tutorial. Y este no es el típico tutorial donde debes gastar todo tu dinero, todo tu tiempo. Dependiendo de cuánto te quieres complicar la vida, le vas a dedicar como 30 minutos o máximo una hora y media. Así que... ¡Empecemos! Ya no saca humo, no está más líquido. Ah, no, sí saca humo. ¡Empecemos! Antes de seguir con el video, les recuerdo que voy a estar... ...el 21 y 22 de octubre en Vallarta en la ComComics Tour. Sumi Show el 18 y 19 de noviembre. El 3 de diciembre en Orizaba en la Expo Emco. Para más información y próximas fechas pueden visitar mi página de Facebook. Los links están en la descripción. ¡Sigamos! Lo primero que vamos a necesitar es una botella. Les voy a ser sincera, yo ya tenía mis botellitas negras. Pero podemos agarrar una de vidrio y pintarla. Puede ser botella de juguito, de chela, de lo que tengan. Va a ser bien chula. Y no se preocupen, puede ser con cualquier tipo de pintura. No se compliquen. Ahora vamos a necesitar un poquito de mecate o cuerdita o lo que quieran. Y se lo vamos a atar como los dioses nos dieron a entender. Y pues se lo enredamos. Yo aquí le hice como una crucecita. La atoró y la ato para que quede bien sujeta. Y le puse también en la parte de abajo. Sean creativos y póngaselo donde quieran. Ya que quedó así, ahora vamos a necesitar un poco de papel. Yo agarré de esta bolsita de panadería, porque está muy delgadita, y la rompo con las manos. Ahora comienza a manchar con plumón negro las orillas del papel. Por la parte de atrás también dejo rastro. Como unas venitas. Para esta botellita decidí hacer un Nidworm, que es una bestia de la mitología nórdica. Pero pueden hacer lo que quieran, entonces busqué una imagen y la copié. Pues ya dependiendo de la flojera o el talento que tengan, dependiendo de cuánto se quieren complicar la vida, pueden dibujarlo, crearlo, copiarlo, calcarlo o imprimirlo. Yo cuando tengo impresora, pues lo copié. Tenía mucho que no dibujaba, pero pues así quedó. Pero no importa porque es un monstruo. Necesitamos agua, la ponemos a hervir, un poco de café. Y un atomizador donde ponemos el café. Pero esperen a que se fría, porque si no les va a quedar la botella toda deforme como la mía. Ahora vamos a poner el dibujito. Vamos a empezar a rociar el café encima del dibujo. Yo no le puse el pegamento, nomás dejé que el papel se adhiriera a la botella. También la rocío por donde está el mecate. Esperará a que se seque y dar una segunda pasada con café más concentrado en algunas partes. Ahora agarré un collar con una piedrita, un dije o lo que quieran. Se lo ponemos y ya, no es con la ciencia. Pero se ve bonito. Y listo. Pueden ponerse creativos. Yo a esta no la pinté. Le puse unos nudos y unas piedritas. Que esas sí se las pegué. Estas a poco las pinté. Las dejé en el color que estaban. Y les puse otras cositas. Esta tiene una cabrita. Le puse una cuerdita negra. Y a estas les dibujé símbolos. A esta botella le puse un Aptergangro o Draugr. Con una pequeña espada. A la siguiente le di un control. Y tiene un cuarzo. No sé por qué. Se ve bonito. Es lo que tenía. Y al dragón, pues, puse un huevo de dragón. Ahora para que la decoración se viera más chida. Agarré una cajita. Le puse estas velitas de pila. Un poquito de papel. Y algunos adornos. A todas las tiendas les digo váyanse a Gel. Con sus adornos de Navidad en Octubre. No los necesito. No necesito sus decoraciones. Las mías me salieron prácticamente gratis. Y están más chidas. Y combinan mejor con mi casa. Espero les haya gustado el tutorial y les sea la ayuda. Está muy simple. Está muy barato. Y se ve bien chulo. Si no les gustó, se pueden ir con todos los supermercados a Gel. No me importa. Tu view es lo que cuenta. Yo soy Gracia Villar. Y nos vemos a la próxima. Bye, bye. Estamos de acuerdo que si tienes esto, vas a la cosa más incómoda para pelear. No me importa. Por fin de la mora... ¡Ahhh! ¿Qué te gusta de este hombre? ¡HOLY SHOT! ¡CHECK THIS OUT! ¡COCAINE!